Bueno, lo primero, contarle a todos que estamos trabajando, concentrados en la construcción de una alternativa, con el desafío que tenemos por delante, ¿no? Ponerle punto final a un gobierno que fracasó, ganarle en las elecciones el 27 de octubre, construir a partir del 10 de diciembre un nuevo gobierno, una nueva mayoría, y sobre todas las cosas, salir de la discusión de la vanidad de la política, de la discusión de nombres, y enfocarnos en la construcción de un documento, de un programa de gobierno, para resolver los problemas de los argentinos, porque, y en esto tenemos que ser muy sinceros todos, chicos, vemos que hay mucha vanidad, mucha discusión de nombres, mucho ruido, y el problema de fondo es que tenemos que resolver los problemas que tienen los jubilados, los problemas de empleo, en la Argentina hay 200.000 pymes en emergencia. Un ratito voy a ir para San Miguel del Monte, acompañar a la Intendenta de Monte, que está sufriendo una situación en la comunidad de Monte terrible, y creo que lo más importante de todo es que tengamos la capacidad de ponerle, de alguna manera, punto final a la discusión de la histeria de la política, y que tengamos la capacidad de concentrarnos y enfocarnos en resolver los problemas de la pandemia. ¿La vanidad de nombres lo dice por la vanidad? ¿La vanidad rompió con alternativa federal o sigue? Mire, la construcción de una alternativa, y sobre todo de un nuevo gobierno y una nueva mayoría de la Argentina necesita de todos, necesita, además que todos pongamos nuestro esfuerzo, que pongamos nuestro granito de arena, que tengamos la capacidad de convocar a todos los argentinos y además de permitirles soñar a los argentinos con que este país puede salir del pantano del fango en el que está viviendo y avanzar hacia una construcción de un país donde el trabajo, la educación, la producción... Sergio, Sergio, los argentinos... ...que sean parte de la realidad. Porque yo les quiero decir una cosa, recién cuando terminó la reunión veíamos las pantallas de televisión, esta cosa de discusión de un nombre, del otro. La gente, primero, no entiende nada, tiene la sensación como... ¿Necesita definición de nombres, Sergio? No, la definición de nombres no, necesita la definición del rumbo del país. Argentina necesita un rumbo país, necesita poner un punto final al fracaso de Macri y empezar a avanzar en la construcción de un rumbo país para que el trabajo, para que la educación, para que los jubilados tengan la capacidad de poder vivir mejor. Porque si no, me parece que en esta locura en la que estamos viviendo, y le he pedido a todos mis dirigentes que dejen de hablar de cuestiones de candidaturas, de cuestiones de cierre de listas, de cuestiones de... Pero alguien tiene que representar ese rumbo. El 22 de junio, cuando se cierran las listas, vamos a tener los candidatos. Pero, ¿saben una cosa? No podemos seguir en la Argentina dando un espectáculo dantesco en el que la gente se levanta todas las mañanas viendo a la política pelearse por su lugar y olvidándose que los argentinos la están pasando muy mal. La baña no quiere ir interna, ¿saben? La baña no quiere ir interna. ¿Sigue? O sea, ¿por qué sigue dentro del espacio si no quiere ir interna cuando todos dicen que así? Eso se lo tenés que preguntar a él. Nosotros lo que creemos es que el enfoque y el esfuerzo lo tenemos que poner en que nuestros jubilados vivan mejor, en que la gente no salga a la calle y se dé vuelta todo el tiempo porque tiene miedo a caminar por la calle, por la inseguridad, a pelear por el trabajo en la Argentina, en un país en el que mil argentinos por día pierden el trabajo. Por Dios, paremos la pelota, dejemos de discutir de politiquería, concentrémonos en propuestas para resolver la calidad de vida de los argentinos. Porque mientras tanto, el gobierno no da explicaciones y no da respuestas a los problemas que tienen los argentinos. Entonces, muchachos, el foco no lo tenemos que poner en la distracción que arma este gobierno de la pelea política para tapar que cierran en la Argentina pymes todos los días, que hay mil argentinos por día que pierden el trabajo, que los jubilados no llegan a fin de mes. Por favor, por Dios, lecemos la cabeza. ¿Una gran paso opositora con Alberto Fernández? Mire, vuelvo a repetir, la política tendrá que encontrar una solución para darle a los argentinos un nuevo gobierno y una nueva mayoría. Pero el gran desafío que tenemos es poner en el centro de la escena lo que le pasa a la gente todos los días. Porque si no pareciera que la sociedad vive una situación dramática, un tejido social de alguna manera muy lastimado. Ayer visitaba un club de barrio en Tigre y me decía uno de los profes que vive la dramática situación de que los chicos se les desmayan porque vienen sin comer. Por Dios, volvamos a poner a la política discutiendo estos temas. La pobreza, la pobreza. Quiero que usted se incorpore al espacio. Mire, le vuelvo a repetir, me parece que no estamos entendiendo. Nuestra responsabilidad es superar el fracaso de este gobierno y tratar de darle a los argentinos la esperanza de que la Argentina recorra un camino donde el trabajo y la producción vuelvan a ser el centro de la escena. Lo veo el 22 de junio. ¿Más a usted cierre las puertas al kirchnerismo? ¿Usted sostiene que con frases como esta usted coquetea con el kirchnerismo? Creo que son parte de la dinámica funcional del gobierno. ¿El gobierno qué quiere? El gobierno quiere dividir a la oposición para tratar de llegar a la elección competitiva. Pero ¿saben la verdad? La sociedad argentina ya le perdió la confianza a este gobierno. El 27 de octubre los argentinos van a tener un nuevo presidente votado. Y el 11 de diciembre va a empezar un nuevo gobierno en la Argentina. Un gobierno que empiece a dar respuesta y solución a lo que los argentinos necesitan. ¿El anuncio de Fernández, Fernández, aceleró los tiempos? Yo creo que los gobernadores son muy importantes en la construcción de... Yo creo que es muy importante que los gobernadores estén representados en la construcción de esta Argentina federal. ¿Usted acompañó a Macri al principio? Permíteme hacer una pregunta. ¿Usted acompañó a Macri al principio al Fadavos? O sea que usted es una persona de consenso. Teniendo en cuenta que el gobierno, al aniquilar al enemigo, terminó en el triunfo su ocaso, de alguna forma, ¿usted cree que tiene que llamar también... ¿Hay gente rescatable de este gobierno que pueden ser funcionarios el día de mañana? Por supuesto. Yo creo que personas como Emilio Monzó, como Nicolás Massot, son gente muy valiosa de consenso, de diálogo, así como lo son Rafael Bielsa, así como lo es Daniel Filmus. Yo creo que la política argentina es lo que tienes que aprender a salir de esta locura, de esta idea de que todo es la pelea por el poder, y concentrarse, por Dios, en resolver los problemas de la gente. La gente la está pasando mal. ¿Habló con Alberto Fernández, Sergio, en las últimas horas? No, ya dije que no. Ya dije que no hace un ratito. Pero... La verdad es que, vuelvo a repetir, los veo chicos muy enfocados y concentrados en una pelea que solo les sirve al gobierno para tapar la dramática situación que está viviendo la Argentina. Los argentinos, el 22 de junio es el día de la presentación de candidatos, y ahí los candidatos le contaremos a los argentinos cómo vamos a resolver sus problemas. ¿Que no haya venido a la baña es un quiebre o no? Mientras tanto, les pido por favor que tengamos la capacidad, les pido por favor que tengamos la capacidad de poner sobre la mesa lo que le pasa a los argentinos. Muchas gracias. Quiero decir, Alisson, bienvenido.